Magic on the beat Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Conténtame el calma y ya me tienes perdido El mal me tienes vacío En nadie confío Deseo ahora que tengo el cora partío Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda no caigo en tu táctica Táctica y tac son al clock I don't give a fuck son al bank de la clock Pero perra llega más no se acaba el stock Ya hago reggaeton y trap pero star soy de rock Ey Mi gatita me perdiste pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila Me desfilan gatitas que quieren que yo la desvista Que ella no lo quiere todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Que ella no lo quiere todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demoras pues me voy con otra Y si te demoras pues me voy con otra Y si te demoras pues me voy con otra Te detrás del taxi Ey Tú me decías que como en la music también chingando Yo soy versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos bajo el efecto pa' ti Baby no hay otra como tú no quiero más pa' mi Y yo a ti te olvidaré como Neo Palis Tú me tienes partido Yeah Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Conténtame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío Yeah En nadie confío Te aseguro que tengo el cora partido Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío Y el filita prendío Gracias.